Hola familia, ¿cómo están? Estamos muy emocionados, estamos muy contentos. Este ha sido un proceso largo, ¿verdad? Una historia larga, una caminata muy larga, pero estamos viendo resultados. Todo lo que ustedes pueden ver hoy día en este Hogar Acoge es el fruto, es el resultado de una iglesia compasiva y generosa, de muchos acogedores que están involucrándose con nosotros, que han hecho un aporte importante, que en la entrega, en el compromiso, nos han podido ayudar a ir caminando en este proceso de terminar este edificio. Y ahora quiero contarles cuáles son nuestros avances aquí, en nuestra residencia para niños Acoge. Tenemos, por ejemplo, este lugar, que va a ser un playground interior. Aquí vamos a tener juegos pequeños, muchos más pequeños que los que tenemos en nuestro galpón del niño, pero aquí los niños van a poder tener un espacio para jugar. Y este es el sector donde van a ser enseñados, instruidos, donde van a aprender aquellos principios fundamentales que van a marcar el rumbo de toda su vida. Bueno, aquí ustedes tienen los dormitorios, que ya los conocen. Están construyendo las otras nueve camas. Ya los colchones se están construyendo y ya tenemos dos colchones listos acá en la viña. Así que estamos avanzando. Bueno, aquí estamos en la cocina. Y estos son el fruto y el resultado, como les dije a ustedes, del compromiso desinteresado con los niños. Porque hemos logrado ya comprar nuestra cocina, el lavaplato y nuestro refrigerador. Han habido aportes, han habido donaciones, han habido entregas voluntarias, generosas. Aquí tenemos ya las duchas. Tenemos los WC pequeñitos para ellos. Y tenemos también los lavamanos. Y el otro espejo de los baños, donde tenemos nuevamente las tacitas para los niños, las WC y las duchas. Acá tenemos una donación importante, una secadora a gas. Fue donada por una familia que también se transformó en un acogedor. Sin duda alguna, estamos en la recta final. Muchas cosas pasando, muchas cosas ocurriendo y muchas personas comprometiéndose con este proyecto de todos.